Bueno, estamos en el Polideportivo del Club, que tiene una buena noticia. Hay unas instalaciones, que quiero que lo explique Diego, mi amigo, que, bueno, tiene una buena noticia para todos los socios del club y para aquellos que tenemos un poco de panza, podemos poder hacer algo. Es el centro heroico, ¿no? Acá, al lado de donde era la pileta del club, al lado de la recha coque, que es donde puede venir la gente a preguntar, ¿cómo es el tema acá? A ver, ¿tiene que ser socio del club? Sí, ante todo, buenas tardes y gracias por venir a difundir un poquitito nuestra actividad. Sí, la actividad, como todas las del club, es para los socios. El centro heroico es básicamente un gimnasio, que ahora si querés pasamos a recorrerlo un poquitito y que tiene varias actividades anexas, además, a lo que es el gimnasio propiamente dicho. Acá donde estamos ahora, este es el salón de spinning, que tenés varias clases semanales. Ahora, si querés, te indico, tenemos la grilla con todos los horarios. También tenemos el fútbol recreativo masculino y femenino, que se da dos veces por semana, lunes y jueves el femenino, y martes y viernes el masculino. ¿En nosotros se practica? Se practica el femenino acá en la cancha sintético chiquitita, atrás del arco de la cancha de hockey, y el masculino, que es bastante más nutrido, en la cancha número 7. ¿De la de 11? En la cancha número 7 de 11, sí, sí, sí. Tenés concurrencia de 40 personas, más o menos 40 socios por clase, y a veces hasta hemos tenido un poquitito más. Es básicamente entrenamiento de fútbol, no tenemos actividad competitiva. Se puede descontar el vicio, como que... Exacto, para el que juega los fines de semana, o el que quiere, obviamente se juega partidos, pero no es que hay un equipo y que se compite contra algún otro equipo. ¿A qué horario de la mañana se empieza a funcionar? El horario de acento económico es bastante amplio, tenés de 8 de la mañana a 22 horas, corrido, lo que es el gimnasio. Después tenés, ahora si querés, te paso todos los horarios de pinino, o si querés, los filmas y le crea el registro. Y la novedad principal que tenemos, tenemos dos novedades. Reflotamos algo que era el trail running team, o un equipo de entrenamiento para correr, que eso se dicta el lunes, miércoles y viernes de 7 y media de la tarde a 9 de la noche. En la pista tenemos un profe que entrena a la gente que se dedica a correr carreras, no importa el nivel que tengas, no hace falta que seas un competidor muy de elite, ni mucho menos, sino que mejoremos la técnica y podamos ir progresando, y sobre todo no lesionarnos. El que corre y empieza a correr, lo que no quiere es lesionarse. Entonces lo que tratamos de practicar es eso. Y la novedad más importante es, se abre un nuevo salón, que es el anexo aeróbico, donde ya se ampliaron bastante más las activas. Y es un salón libre, no es ni de musculación ni de bici, y tenemos zumba, entrenamiento funcional, que si querés ahora justamente están practicando y podemos tener algunas imágenes. Full Training, que es bastante parecido a entrenamiento funcional, pero con otra intensidad y agrega más actividades, que son 30 minutos de actividad que te dejan molido. Zumba, full Training, entrenamiento funcional, y X55, que es un entrenamiento con step. Es lo que era una actividad que se llamaba antes step, que son unos pequeños banquitos chiquititos, pero con unos agregados técnicos que lo hacen bastante más exigente y más interesante. Bueno, esto recién se inauguró este mes, recién empezamos ahora en septiembre con esto. Hasta fin de mes tenemos las actividades en forma gratuita, estas nuevas que te nombré en el anexo aeróbico, para que los socios lo conozcan. Y bueno, ya a partir de octubre empiezan a ser aranceladas como todas las actividades de equipo. Bueno, todo esto, como nos tiene acostumbrado el club, desde que somos chicos, atravesamos grandes bajo la mirada de algún profesional que siempre nos está cuidando como el Vitego para no relacionar algún tipo de lesión muscular. Por supuesto, por supuesto, siempre, obviamente, o desde el gimnasio, por todo el gimnasio, tenés profesor constantemente, y en estas actividades que te digo, sobre todo la del Training Team, sobre todo lo que queremos es eso, que la gente adopte técnicas y conductas para mejorar, técnicas positivas para, bueno, para no mejorar. No importa el estado físico de cada uno, sino que venga y que arranque. Incluso hemos registrado que se han asociado gente nueva al club para participar en estas actividades. ¿Por qué? Porque es una actividad que la tenés contenida, tenés un estacionamiento amplio, tenés vestuarios de primer nivel, tenés una pista de atletismo, estás en un lugar, en un ambiente, en un clima, y tenés también para usar el gimnasio dentro de esa actividad, tenés para, se te brinda el gimnasio. ¿De qué edad? Y las edades no hay, ni de edad, generalmente las edades de adolescente, 14 años ya en adelante, pueden más o menos venir al gimnasio, con algunas reservas, sobre todo que vienen muchos chicos deportistas de otras actividades. Pero básicamente es que son actividades para muchos. ¿Gente de la tercera edad? Sí, también viene, viene, viene mucha gente de la tercera edad, siempre asistido por los profes, y bueno, como siempre hay que hacerse el acto médico que te brinda acá el club. Bueno, Diego Uruglio, ¿ustedes lo conocieron? Junto a Pablo... Pablo Guerrero somos 10, 11 en la subcomisión. No me dijeron fuera nada. No, 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 por supuesto. Voy a ver si me acuerdo de todos. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Diego Uruglio, eso... Sí, Diego Graciano, Diego Rodríguez. ¿Todos Diego? Sí, muchos, demasiado. Juan Manuel Reynaga, Lionel De Cusi, Federico Arceli, y tenemos después plantel femenino, Lorena Spasandín, Gabriela Spinella, Graciela Bernat, y ya está. Creo que nadie más. Ah, y Guido de la Fava, antes que me olvide, porque también es más polino, que se me saltó antes, y no quiero que... Si me olvide alguno, que me dispone. Bueno, toda cierta gente, se esperan para darle la bienvenida, y seguramente a entrar a una vida más sana, mucho más sana, se me gollo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Esto es Paragrana Deportivo. Gracias. Bueno.